Voz Confidencial fue invitada a la exposición de Ideas Políticas en Desarrollo para el proceso del 25 de octubre. Hicimos presencia en dos eventos. El primer evento tuvo lugar en la vereda Los Olivos, Finca La Floresta, alrededor del proyecto del ingeniero Emilio Leiva a la Alcaldía del Pital, donde líderes y amigos de la propuesta se reunieron alrededor del fortalecimiento y avance de la misma. Hoy tenemos la oportunidad de tener el apoyo de varios presidentes de Juntas. También tenemos invitados a todos los presidentes de Juntas que han manifestado su decidido apoyo. Aquí hay el 80% de los presidentes. Tenemos 25 aspirantes al Consejo que están apoyando nuestra iniciativa. Estamos consolidando esta propuesta. La propuesta no es tanto apoyar a Emilio Leiva a la Alcaldía del municipio del Pital, sino es un voto de confianza para el desarrollo del municipio. Nuestra propuesta pretende seguir consolidando el desarrollo en el municipio y invitamos a todos los pitaleños para que acompañen esta propuesta. En este corto tiempo que llevamos, realmente hemos visto una respuesta muy satisfactoria de parte de toda la comunidad pitaleña. Donde hemos ido, la gente nos recibe con gran agrado. Parte de ello es la gran gestión que ha hecho el actual alcalde. Nosotros queremos continuar con gran parte de las obras que él ha hecho. Tenemos otras tantas para hacer y queremos invitar a los pitaleños para que continuemos empujando este municipio por el mismo camino. En ese sentido de fortalecimiento, en la reunión estuvo la diputada liberal Migdonia Patiño manifestando el decidido apoyo al proyecto de su copartidario. No, muy contenta. Quiero contarles que me he sentido feliz de ver tantas caras amigas, de estar recordando precisamente aquellas gestiones que se han hecho junto a un hombre que sin lugar a dudas ha cambiado este bello municipio, como el alcalde Omar Gaintán. Con él hemos trabajado de la mano en esa gestión de proyectos importantes, de vivienda, de cubiertas de polideportivos, de arreglo de las vías. Y queremos seguir trabajando de la mano, de la mano con gente amiga, de la mano con gente que lo único que tiene en su corazón es la vocación de servicio. Y ahí vamos a estar. Vamos a estar trabajando especialmente también por el sector agropecuario, con proyectos asociativos, con aquellos proyectos que sin lugar a dudas necesita el Estado que ponga su mano amiga en aquellos sitios donde no lo vemos. Aquí, donde ha habido una lucha incansable de inconformismo, aquí donde gracias a ellos se han dado los grandes resultados en Colombia de que el gobierno nacional haya colocado su mirada al desarrollo del país en el sector agropecuario. Hoy quiero hacerle un reconocimiento muy especial a toda aquella gente que alzó su voz en un momento dado y que hizo que el gobierno nacional redireccionara que era precisamente el desarrollo de un país y del departamento del Huila. Bueno, doctora, confirma usted su fórmula para la alcaldía de Municipio de El Vita, el ingeniero Emilio Leyva. Claro, sin lugar a dudas. Yo siempre digo que cuando nosotros vamos a una contienda electoral no vamos a votar, vamos a elegir. Y elegir es mirar esas hojas de vida que cumplan muchos requisitos. No es solamente tener una capacidad profesional, sino también una capacidad personal. Ser buena persona, que tenga valores, que además haya demostrado en aquellos sitios donde ha estado que lo ha hecho de una manera responsable, que tiene una visión del municipio y que es un hombre probado. Eso es el ingeniero Emilio. Bueno, entonces, finalmente, hace cuatro años tuvo un gran respaldo de parte de la comunidad pitaleña. ¿Cómo espera usted y qué expectativas tiene frente a lo que se avecina? Hoy, con el panorama distinto, tenemos tres candidatos del municipio. Claro, no. Quiero decirles que todos los candidatos que hay en el municipio del Pital, los oriundos del Pital, mis respetos, todos tienen unas hojas de vida. Los conozco a todos, hombres maravillosos, también hombres probados, hombres que también han demostrado esa vocación de servicio, sin lugar a duda. Tienen ahí para elegir. Y como yo le dije, hay que elegir, pero mis respetos también por las otras personas que están aspirando a la Asamblea. El segundo escenario de exposición política fue el restaurante San Marcos, donde el joven Manuel Fernando Suárez, candidato al Consejo Municipal por Opción Ciudadana, expresó sus ideas enfocadas a su identidad de dirigente deportivo, entre otras. La propuesta básica, tenemos por ahora conformadas cinco, que son los proyectos que estamos oficializando y mostrándole a la comunidad, con las cuales ya tenemos unas bases conformadas y tenemos quien nos va a colaborar con el apoyo, no solamente municipal, sino departamental y a nivel nacional también. En primera instancia, tenemos como plan piloto, proyecto piloto, y principal es crear una fundación que se va a llamar Epital Más Humano de Corazón. Segundo, le hicimos una solicitud por parte del comité de trabajo al señor Oscar Eduardo Bermó y Carlos Ramiro Charro para la constitución y la construcción de una segunda cancha de fútbol para el municipio. Ese es el segundo proyecto. El tercero es trabajar con la infancia, no solamente en el municipio del Pital, a nivel rural también vamos a buscar los recursos para contratar nuevos profesores que puedan ir a implementar nueva formación deportiva en el campo, no solamente que se dediquen a hacer campeonatos en el municipio del Pital y que la escuela de fútbol, que la escuela de micro, que de patinaje, se establezca solamente en el Pital, sino que a nivel rural también. Se esperan, esos son proyectos que tenemos y queremos sacar adelante. Su proyecto se fortalece en fórmula con Oscar Eduardo Bermeo, aspirante a la Asamblea Departamental. Puedo manifestarles que me siento muy contento de estar haciendo este ejercicio para llegar nuevamente a la Asamblea del Departamento, que en el municipio del Pital igualmente hemos tenido y hemos contado con el apoyo en otras oportunidades, que aquí mismo tuvimos la oportunidad de vivir en esta región toda vez que en el socorro que queda entre el Pital y la Plata, pues tuvimos nuestra finca y entonces tenemos recuerdos, de verdad, la gente así nos tiene, guarda ese sentimiento por nosotros, por la familia Bermeo aquí en el Pital y queremos entonces regresar a la Asamblea del Huila, ¿a qué? A aportar nuestro granito de arena en temas como cuáles, como vivienda. Recordemos que Oscar Eduardo Bermeo fue el autor de la ordenanza mediante la cual se creó el Fondo de Vivienda para el Huila, pero igualmente Oscar Eduardo Bermeo ha sido una persona luchadora del sector agropecuario, hemos luchado mucho por el mantenimiento de las vías terciarias, pero hemos pedido que se haga de la mejor manera, que sobre la misma se construyan obras de arte como alcantarillas, cunetas, que se haga un trabajo bien hecho para que lo que se invierta allí, pues, dure. Pero igualmente he pedido que sí le hagamos una revisión a los diferentes planes básicos de ordenamiento territorial, para saber realmente hacia dónde le apunta el desarrollo social, económico, ambiental y físico-espacial de los municipios, en este caso el del Pital. Recordemos que el área de influencia a la misma represa del Quimbo, pues, lo tiene también inmerso dentro de unos municipios que van a tener seguramente otra vocación, y es lo que debemos revisar entonces y establecer de una vez por todas qué otras opciones de productividad, de competitividad van a tener esos municipios. Bueno, Fernando Suárez es un joven muy preocupado, especialmente por temas relacionados con la juventud, muy dedicado al deporte, pero igualmente conocedor de las problemáticas que se viven aquí en el municipio del Pital. Con él hacemos un muy buen equipo.